Aquí lo tenemos, vamos, esto se baila, se disfruta, zapatella, el truco de la suelta a la lisa ¡Eso! ¡Echen arriba! ¿Avientan? ¿Dónde una vuelta? ¿Dónde para arriba también? Ok, ¿dónde una vuelta luego de arriba? ¡Este suelta a la banda! ¡Carró! ¡Dónde en el azul! ¡Éste suelta a la banda! ¡Con护otón o Country! ¡En el pueblo de Agulayo! ¡Se volve uno de Garого! ¡En el pueblo de Agulayo! ¡Se volve uno de Garого! ¡аниемá! ¡Todo en el caimá! ¡VO-Para Barranquilla! ¡indre Caimá! ¡ Jour-Para Barranquilla! ¡워요! ¡Vamos! 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 Y ya está. 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 Y ya está.